Gracias Isaac, gracias a todos vosotros, Egunon. Es difícil hablar en esta sede, como secretario general que soy en San Sebastián, a un público diferente, a unos compañeros y compañeras válidos, nuevos, aguerridos y con ganas. Y cuando estaba preparando qué deciros, quería hacer brevemente un poco de historia. Y es que las juventudes socialistas de España, Nino, cuando surgieron de la democracia, San Sebastián fue muy importante. Y hubo un gran secretario general de Juventudes, Don Ostearra y compañero, que puso en valor todo lo que significa ser joven, pero también ser socialista. Ser joven es ganar el futuro, que es lo que vosotros queréis. Y yo, como alcalde de San Sebastián, que voy a trabajar para serlo, como bien sabes Isaac, voy a garantizar que los jóvenes también ganen el futuro en San Sebastián. Porque sin jóvenes no hay ciudades, sin jóvenes no hay sociedades, pero sin jóvenes no hay futuro. Y si me lo permites a Zara, te llevas dos de los jóvenes de mi agrupación, con lo cual vas bien rodeada también. Así que enhorabuena, te garantizo que son muy buenos compañeros y gente muy preparada. Y me alegro de que se les reconozca el esfuerzo y el trabajo. Y la segunda idea, la segunda recomendación, es que nosotros estamos intentando hacer una política de manera diferente, volviéndonos a acercar a la gente. Han sido muchos años donde en Euskadi no era fácil acercarse a la gente porque estábamos con escoltas, amenazados, y era difícil. Teníamos unas barreras que eliminar para poder estar más cerca de la ciudadanía. Eso hoy ha cambiado, por fortuna, y gracias a un gobierno socialista, y gracias a un compromiso de los socialistas. Y hoy nos podemos acercar mucho más a los ciudadanos y los ciudadanos se nos acercan mucho más. No hay más que salir a las calles. Y eso es lo que os quería decir. Necesitamos que vosotros también salgáis a las calles. Tenemos que recuperar el pálpito, las ideas y los objetivos y los sueños de los ciudadanos. Porque nosotros, los socialistas, vosotros, tenemos algo que no tiene ninguno más. Y son nuestros valores. No hay nadie que defienda la libertad como nosotros. No hay nadie que defienda la igualdad como nosotros. Y no hay nadie que defienda la justicia social, la cohesión social como nosotros. Y yo finalizo. No solo habrá alcaldes socialistas en San Sebastián, en Irún, en Nieíbar, en Zumárraga, en Las Arte, y en muchos más sitios, Sestao, Baracaldo, Portugalete y territorios alaveses, sino que, además, conseguiremos con vosotros, con las juventudes socialistas de Euskadi, tener un país mucho mejor. Guidoya también será el en Dakari. Y, sin más, yo le cedo la palabra a Nino. Ah, bueno, pues sin más. Bienvenidos a Donosti. Disfrutar de esta maravilla ciudad que tiene el sello de los socialistas. Esta también es vuestra ciudad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.